¡Vale! Pues eso Aún nos quedan Algunos soles Que ahora mismo no es donde están En realidad, o sea Puedo seguir yendo a la galaxia Que toca siguiente, pero Esto no se limpia ¿Verdad? Pues no sé, de momento me siguen quedando Algunas Algunos soles por ahí Pero no se me abre un mundo nuevo No es simplemente necesito Muchos más O si hay algún sitio más al que hay que ir Pero bueno, de momento Estrellas rojas en el arrecife ¿Esto es bajo el agua? No sé dónde está el arrecife del coral ¿Verdad, bigotillos? ¿Y no ves que hay algo parecido ahí? Parece valioso Ah, se te han puesto los ojos como platos Normal Pues va a mirar Pero no sé dónde está el arrecife En el arrecife Vale, hay cosas de estas que no podemos pillar aún Esto me imagino como se pilla Perfecto Van 40 ya con estas 39 Igual porque aquí hay otra Para mí 40 Vamos a coger 4 estrellas No sé dónde se cogen Pero podemos Eh, aquello es el arrecife No Ostras ¿Aquello es la playa? De una zona se ve otra Qué guapo Aquí es la Lo otro O sea, el otro mundo El otro nivel Y aquí es la Aquí es la El parque de atracciones Qué chulo Que de uno se vea otro Está muy bien pensado Voy a dejar un poquitín el volumen Vale Uy, perdón Ahí Eh, ¿dónde está el arrecife? Es que no me lo habéis dicho No sé qué me ha pasado con ti, Asken Cuando me pasa este juego Solamente nada Pero ya estoy Con otras cosas Solamente no le busque sustituto como tal O quizás sí No lo sé Ya veremos No será de Mario De Mario A Mario hay que dejar A Mario hay que dejarle respirar Porque me tendría que pasar realmente Un Mario y Luigi O un Paper Mario Pero me dan mucha pereza ahora mismo Así que no me apetece ¿Todo está el arrecife? Ah, allí Simplemente están por ahí Las monedas Ah, no sé No sé Solo por imaginártelo Vale, no tiene que estar muy escondida entonces Si todas están en el sitio este Ahí hay otra Ahí hay otra Esta es fácil de pillar Aquí habrá otra ¿No? Aquí no Como de profundo, vale, no se puede bajar más Uy, faltan dos Ah, mira, hay una A ver si se fuera Ah, ¿está allí? Ah, no Me sacan aquellos peces Uy, se oye un sol Se oye un sol Tú no, que tú me arrastras Anda, pues no está No sé dónde está ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ¿Qué es eso? Que desde fuera no lo he visto Uy, se ha quedado hueca el pez este No puede estar tan escondida, ¿no? Un momento Aquello, no Jolín, cualquiera diría que una moneda roja es fácil de encontrar No puede estar en otro sitio, ¿no? Es decir, si están en todas en el arrecife Eh, no No, a lo mejor había un... No No la veo, ¿eh? Llámame loco, no la veo Aquí abajo Eh, hay un sol Al lado de un montón de piñas coladas Au No lo veo, ¿eh? De verdad que no ¿Dónde está la que queda? O sea, tampoco creas que quedan muchos más sitios O sea, no sé Eh, ahí, jolín Está ahí tonto No lo había visto Ya está, no lo veía, ya estaba Pues nada Hubiese acabado 10 minutos antes Está bien el sonido, ¿no? Parece que sí Los niveles parecen correctos Eh, ¿siguimos igual? Sí Aún no me dice de ir a otro sitio Así que yo no sé Hasta que no... Me he enseñado a otro sitio Persiguiendo a Mario Oscuro ¿Y la otra? ¿Y la que hemos visto ahí? ¿Es secreta? Ahí se está ya secretas en teoría en cada nivel ¡Oh, que viene! ¿Dónde está? ¡Ah, lo he perdido! Creo que ahí no le he dado Uf, no me he caído Che, es que esta vez No sé No sé para quieto, ¿eh? Sigue corriendo Jorín Déjate, lo di un huevo de rato Che, qué mierda Pero, hermano, no es tan coñazo este tío ¡Hala, venga ya! ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Míralo Jorín Es que se mueve Lo tipo que hacía yo antes de... Ahí le tendría que haber mojado La que hacía yo antes de esperarle Ahora no vale Porque se mueve Pues hay que pillarlo al vuelo, tío De momento solo le he dado una vez A ver, no puedes pegar que se pare, tío Es que no se para Sigue corriendo Cuando sube por ahí Es imposible llegar Bonho para el verano Sí, sí Pero ven aquí, cabrón ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? Míralo No sé, le he dado No te vayas por ahí Pero bueno No Que parece que ese es el único sitio Donde se queda parado No No Otra vez para allá Ah, si me hubiese cerca Un poco menos Sigo por otro lado Ah, pero bueno ¿Qué es lo que ha pasado? Oh, lo tenía debajo Es que lo había perdido Junin La más horrible hasta ahora, eh Otra vez he ido para allá Ahí le puedo dar Ahí tengo que acordarme Que le puedo dar ¿No he ido por aquí o por acá? Que no lo veo ¿Ves cómo salta solo? Joder Ah, ahí no voy a llegar ¿No? Sí Cabe Te voy a coger No lo dudes Voy a curarme Aquí hay monedas, ¿no? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde ha ido? No Perfecto Perfecto No Que los lugares en los que se queda quieto son mínimos Pero bueno, tío Déjame en paz Es que, ¿por qué se gira, Mario? Es que se queda apuntando a otro sitio Jolín, ¿cuánta vida tiene ahora? O sea, ahora con el tonto este siguiéndome Y me... Me muero Pero bueno No Es que me ha morido ¿Qué hace aquí? Me ha chuleado Me ha chuleado de una manera Ha venido aquí a chulearme Mira lo que desgraciado, Mario ¿Está viniendo? No sé dónde está, tío Y me hago daño De verdad, por favor Basta ya Es que me voy a dar contra él No le he dado Obviamente No le he dado Obviamente Ah, por favor Me quiero morir Y estoy casi sin agua también Ostras, que infierno Míralo Si es que se va rapidísimo Dios Menos mal Las otras veces Se quedaba mucho tiempo parado En un sitio Y te daba tiempo A ver dónde estaba Esta vez no Bueno, a ver ¿Puedo ir a otro sitio? No A ver Me queda el parque Mamma mía Pero una vez Pero una vez hecho eso No sé dónde tengo que ir No vale nada ¿Quieres trabajar un poquito para mí? Me harías un favor Si trajeas algo de fruta Tengo un antojo Tres piñas Vale Esta quiere tres piñas La otra quería tres Tres del otro No es una piña esto, ¿no? ¿Y tú qué quieres? ¿Tres qué? Me da igual, la verdad Ay, ya sé cómo se pilla esa Tengo una piña Ay, aquí no salta Que alguna de estas salta Vaya hombre No sé si llego a subir por aquí Ay, pero tú querías una moneda ¿Verdad? Este quería una moneda Yo no tengo ninguna Para mi desgracia Una moneda Es que no tengo una moneda Qué triste No lo había pensado Mario no pesa tanto Es una piña Ah, no puedo usar No puedo usar el No puedo usar el cacharrito Mientras Te la voy a dejar aquí Pero es que Que las pongan la cesta Joder, chaval Vale Voy a tener que ir a por las otras Antes de Seguramente Vamos a apoyar las piñas Y la moneda Se me hacía falta Una Te tiras plátanos Aquí ya tenía chilis Estos también Tienen que aparecer Pero no aparecen Bueno, sabéis Donde hay piñas, ¿no? Ah, no Pero estas no son piñas Bueno, pues que le den a la señora Las piñas, tío Pasó límpicamente Qué pereza Si no está aquí No No All in Ahora No había una piña Aquí Sí Una piña enorme ¿Qué hago yo con esto? Bueno Llego Eh, una piña Fíjate Con la tontería Me falta otra Espera Esta no es la que he cogido antes ¿Verdad? No será Es Es la misma que he cogido antes No puede ser Qué desgraciado Sí, pero bueno Que antes lo he hecho A no ser que reaparezcan Las piñas Ojalá, ¿sabes? Bueno, tengo que buscar más Señora, no le vale Con tenerla aquí Ya se la come Cuando usted Se la gestione ¿No te quedan? Una piña Déjenme llamar de nuevo A las autoridades de este sitio Para recordarles Que usted tiene En su suposición Un sol Y me extorsiona Para dármelo Oh, mira Están aquí Es como aquí increíble Aquí tiene su piña De mierda ¿Vas en serio? Venga, hombre Joder No puede ser Basta ya Búf Ah, ni siquiera era Ah Uf Cómo me ha dolido eso Has jugado con mis sentimientos De una manera Horrenda Horrenda Ni siquiera era un sol Era una desgracia De moneda azul Qué desgracia Oh, pero bueno Eso no tenía que pasar En teoría me mete ahí dentro Donde está la estrella El sol En teoría No sé por qué Ha fallado Una cosa Que no debería fallar No debería haber fallado No sé por qué Ha fallado No lo entiendo Hay muchas cosas Que ya no entiendo Este juego Creo que ya no me lo voy a pasar Al 100% Desde luego Sobre todo Por las monedas azules Lo que más sé Porque me cago en la leche Es que parece un coñazo Infinito Chavacios Girasoles Uff Ah, que son esas Esas desgracias Un girasol ¿Qué quieres agua? Algo le falta Pumbo Creo que le he pasado A los girasoles Uah Ah, vale ¿Qué dices? Fíjate, animal del infierno Lo de los girasoles Esa es una buena excusa Para no decir Mata a las tortugas De la playa Por lo que veo Pues no hay ninguna relación Entre Entre las tortugas Y los girasoles Ah Tiene que ser en la arena Vale No sé qué decís Dejad de hablar Me recuerda al Wadawadawada Is that true? Hey Pues si te estampas Contra esto ¿Qué pasa? Vale Cuenta como tierra No sé Yo le veía Como más sentido Lo de regarlos No Llámame loco Pero bueno Mira Aquello Vuelve a ser El muelle Y por ahí está La otra playa Está guay Que los mapas Estén conectados Está graciosete Me siguen faltando Dos mundos Que no sé dónde están Ah por fin Cambia la cosa ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la piña? ¿Tú qué quieres? Yoshi se va a comer La piña Me sonaba Le iba a decir Me sonaba Que estaba Yoshi En este juego En alguna captura De algo Lo he visto Pero bueno Eso es imposible Lo que acabas de hacer Y ahí le está dando el agua A ese no le da Pero bueno Ahora ¿Qué le pasa a la piña? Ah Ahí le he dado Claramente ahí le había dado Ah Ah Vale ya Vale ya No es como que le puedas dar De continuo O sea Se vuelve inmortal Después de darle un rato No le puedes dar todo el rato Qué pesado Pero bueno Basta ya Deberías poder tocarlo O que al menos le dañaras Si le tocas Lo dañas Eso se me ocurre algo peor Que es que si este bicho Se regenerara Qué haces con la piña Ah Esta no vale Esta no vale A tu casa Estaba a punto de montar Ese Yoshi Y quiere bananas El Yoshi Que quiere bananas El Yoshi Hombre Yo que sé Pero Yoshi se va a comer la piña Tú no tenías bananas Alguien tenía bananas aquí Yo he visto a alguien Vendiendo bananas Tío Quién me da bananas Vamos a intentar esto Es que me da miedo Que me aparezca el Mario Sombra Otra vez Si no le doy la banana A Yoshi O sea Al menos Asentar al Yoshi Luego ya Lo que haga falta ¿Dónde hay banana? Creo que ya sé dónde hay O sea No lo sé Pero Puedo imaginar ¿Qué teníais? ¿No? Piñas Cocos O sea Todo menos banana Ah mira Ahí están Uf Yo voy a pegar a alguien Es que es que es mi enfado O sea Aquí está toda la fruta Ah vale Pues bueno Mira Bueno saberlo A ver tú Pues ha de pagar de comer Es rosa Jolín que rara La Oh Que chazudo Vale para algo esto En serio Lo pregunto Voy a la piña A ver Ah pues sí Pero bueno Hombre Ya pues el último El último mundo Playa de paradiso Bueno el último no Me queda otro Pero oye Podemos seguir por aquí El ataque de mega raya Vamos en el Yoshi No ¿Dónde está mega raya? Tú no sabes Yo creo que esto es una pesadilla Pues salvarme Dime que sí Parece un chico dispuesto Y capaz Escucha Me había aparecido Una cosa Una raya gigante Fina con el papel Una silueta flotante Cubrió el terreno Con lodo electrificante Que espanto Mi hotelito Mi hotel tan bonito Ha desaparecido Que he hecho Para hacer esto Porque a mí El personal está limpiando todo Pero no irá hasta el hotel ¿Qué hago? No puedo estar aquí Tocando el ombligo Que vuelve Ah tenía que hablar contigo Vale Uy parece una sombra Ah se ven Vargas pequeñas Junín Vamos No parece un asco Esto apenas Pues no es un infierno Ponerte a cazar Rayas pequeñitas Esa ha muerto Joder Están desperdigadas Por todos lados Joder Que se hacen Súper pequeñas La de ellos Las pequeñas Desaparecen No Que van a desaparecer Si me hacen daño Ah si Las pequeñas Se van a hacer la mar Morín Morín Oh menos mal Pero bueno Todavía no Todavía no sé si he matado Una sola de las pequeñas Es que las pequeñas Es que las pequeñas no Que pasa No querían modelar No querían modelar las rayas Ah mira Están por ahí perdidas Que no se rejunten Que no se rejunten Que no se rejunten Madre mía Madre mía Pero cuántas hay Qué animalada Todavía no se rejunten Me va a morir Son infinitas Son infinitas Imagino que son muchas Es que son infinitas Son infinitas Son muchas Qué barbaridad Ya sé por qué no las modelaron Porque no podrían Petaría la consola Queda una Guau Qué animalada Y ahora llegan hasta ahí Sin morirme Ah bueno Desapareció todo parece Hello Hello Vas 2008 Vas Eh mira el hotel Uff Qué infierno Marioto reventado ahí Pero es el Sunshine Seguramente aparezca Dos veces La raya Bueno Devento ha sido el boss Más difícil Los otros bosses No sé si lo dije Los otros bosses Sí que aparecieron dos veces Qué coñazo Los otros bosses Sí que aparecieron dos veces O sea Eso vale para Entrar ahí Ostras Qué pocas ganas Tengo ahora De perseguir al Mario Este Luego voy Qué pocas ganas Tengo El secreto del vestibulo Esto es que hay bus Tu hotel se ha encantado Ahora Ya verás Este Eh Para esta misma consola Salió el otro El El Luis Bansion No sé cuál salió Antes Así que puede ser Que Que sea una broma Tú eres Mario ¿Verdad? Sí Mario Escúchame bien Creo que puedes volver A la utilidad Resulta que el hotel Está lleno de fantasmas Quizá podías entrar a mirar ¿Eres tan eficiente? Sí No seas modesto Tú puedes arreglarlo todo Pues me llaman a mi hermano Que es Desde luego Experto en esta mierda No yo Wait Un momento Ay Qué pesados tío Eh Uy espera Esto me interesa Cabrón Me dijeron que me invitarían una cosa Y no me han invitado Qué desgraciados What? ¿Qué? Oh, no Au ¿Lo que hay que hacer? No se mueren, eh O sea, como tal no se mueren Ah, bueno O sea, no es simplemente con agua Algo habrá que hacer En serio Son los primeros váteres De toda la saga Mario Bros Puede ser No, como si en Luis Mansion había ¿Tú me vas a decir qué hay que hacer? ¿Qué basta? Ah, pues no No ha sido mucha ayuda No sé, pero desde el momento la idea es subir Seguir subiendo Nada Colín Buah Ojalá sea tan fácil como llenar esto de agua O meterse aquí ¿En serio? ¿Esta es esta? ¿Este es serio? ¿Esta es esta estrella? Si hubiera esta ahí arriba y ya está Bueno, hay que conseguir esto Que tiene pinta de que va a ser otro infierno ¿Pretende ser el nivel 1 de Mario Bros? Sí, ¿verdad? Joder, me voy a caer ¿Tú me voy a caer ¿Tú me voy a caer? Ah, vale ¿Qué hay por el otro camino? ¿Monedas? Vaya Nada de la que hacer Sabemos dónde hay una vida al menos O sea que no nos quedaremos sin Una vida nada más empezar Menos mal Uf, no te caigas Me hace gracia el momento en que todos los juegos de Mario Bros se convirtieron en homenajes de homenajes El Galaxy 1 tiene una referencia al Mario Sunshine Y el Galaxy 2 tiene una referencia al Galaxy 1 Ah, no, y al 64 Al Galaxy 1 no, o sea, al 64 Tiene peligro esto, eh Uh, vale Vamos, no te caigas Opa Vale Ah, pues no Oh, oh, oh Vale, 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 vale Oh, no lo sa... Ah, no ha sido... O sea, eh Me he tirado demasiado lejos No... No he calculado bien al momento Ya está, solo es llegar ahí Espero que esto sea realmente la historia de los Buhs y no tengo que hacer nada con ellos Porque Luis no viene al resort Dentro de la cronología Mario Debo imaginar que Mario terminó tan hastiado del... Del horror sufrido en el... En la mansión Que decidió... Esto se puede romper o algo Entonces... Pero... Pero... Uh, que mierda Uf, me salvé No sé ni cómo he hecho eso Uf, vale, vale, vale Cuidado Lo sabía Es que lo sabía Cómo sabía que en el centro no había nada Cómo sabía que en el centro no había nada Cómo lo sabía Cómo lo sabía Uf, cómo lo sabía Qué manera de saberlo tú Estaba clarísimo Me sorprende lo poco que me cuesta esto O sea, esa parte parecería una cosa que cuesta un montón pillar Pero no sé Venga, va Opa Hasta luego No sé qué ha hecho ahí Ha hecho una cosa muy rara Ha hecho... Ha hecho un par de saltos en el mismo bloque Muy inconexos Pues yo como tal O sea, no es difícil Pensaba que estas cosas... O sea, había leído que estas cosas eran absurdamente horribles O en serio Muy horribles de hacer a veces Sí que es verdad eso Que el parkour a veces no es lo mejor Y hay mucha forma de caerse Pero no sé Las primeras fueron las peores Pues con la tontería Me te he jugado en el Galaxy Pero... No me voy a empezar en el Galaxy Espera, ya navidades Probablemente en navidades me haga el Galaxy Si no me da por hacerme el Paper Mario O el Mario y Luigi Acompañados en el tiempo Me haré el Galaxy La gracia es bajar por aquí Pero no veo por qué ¡Ha saltado como un loco! ¡Qué animal! ¡Ha saltado el solito! Él se lo busca Además ¿Cómo acabo de ver Que está hecho para que no... Para que de ninguna manera veas Que la parte del centro de la arena No tiene nada Para que te saquen trampa mínima Una vez te la comas Mangurrianes Oh no Uf, vale Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Como que salta solo, ¿ves? ¿Ves? No hace pie y salta solo ¡Uf! ¡No! No, no, no ¡Uf! Vale Y ese bicho está allí para Para que no se te pare el corazón Cuando estés allí Vale Me veo que sí va a haber que pillar A este bicho Realmente de momento no De momento le pueden dar un poco por culo Mientras tenga soles que pillar aquí Vale O sea que el de los búhos era este ¡Ay no! Ahora sí que hay que hacer el secreto del hotel Dime que se ve fácil, por favor No quiero ponerme a investigar chorradas Estrellas fáciles, por favor ¿Qué quieres tú? ¡Uh! ¿Me va a asesinar? Vale, es un cluedo ¿Y ahora no hay bus? ¿Y ahora no hay bus? Estáis todos súper bien Quiere piña el Vaya Esto es lo que no tienes, ¿verdad? Lo que no puedo hacer es poder no es a gusto Ya, efectivamente Te ha cerrado todo Es que, no sé, tío Y ahora si le dices Perdona ¿Me puedes dar la estrella? Sé que la tienes O sea, sé que la tienes Esa, la estrella, el sol Sé que la tienes Mira, está ahí ¿Cuál es el misterio? ¿Entrar aquí? ¿Qué quieres tú? Sin bañador Podría ser un sol ¿Me he ido un bañador? ¿En serio? Dios, ¿no puedo matarlo? Mira, arriba hay un... Arriba hay un... Arriba hay un algo Parece que ya no se puede subir más Me he ido un bañador, dice Pero vamos a ir, colega Vete a hablar con todos vosotros ¿Verdad? No sé si hay un nuevo progreso ¿Qué animal será? ¿Estas malas son tuyas, Mario? No Ahora sí El casino está cerrado Va a ver un nivel en el casino, ¿verdad? ¿Qué es el portaviso Cuando me dijeron que este hotel es de lujo? Vamos, venga ya Si te doy el servicio de inundados Es que mi imagen Ni media estrella le daba yo ¿Inundados de qué? Señor, está usted idiota Soy muy faltona últimamente ¿Qué está haciendo tú aquí? El servicio que había estado a otro lado Vale, ya me imaginaba yo Oiga usted Tiene una piña Tiene una piña De piña dice Me temo que no me queda ni una ¿En serio? Y ya está Y ahí te quedas Tan pancho Dios Es que ya me lo lía, tío Que el misterio del hotel Es dar vueltas por él Buscando algo Todo esto está cerrado, ¿no? Todas Hace falta la llave pez No me digas más Hace falta la llave pez A lo mejor no existen Estas puertas realmente Así que hay algo ahí atrás Dios, que sinvergüenzas Que no puede dar más coñazos La estrella esta ¿Puedo apagar esto? No Uno pensaría que sí Pero no Bueno Los misterios se resuelven Hablando con todo el mundo Supongo Pero ya habla con todos los delfinos No hay nadie Será otra llave distinta Uh, por favor Con lo divertido Es que son las estrellas Que llegar y Con lo divertido Que era la de los girasoles, ¿eh? Buah, qué panza Reír con la de los girasoles Qué bien diseño de nivel, ¿eh? Ah, mía, esto está abierto ¿Qué queréis vosotros? Eh, hola Mi puerta está abierta Pero parece que todo está en orden Te hace una partidita de cartas No más, en serio, ¿verdad? Ni he venido a poner Especialmente infeliz Pero no ¿No hay nada? Eh Ay, la puta de olos Es un bú dormido Estos franceses me van a dar la lata No sé, hay montones ¿No podría venir alguien a espiarlos O algo así? ¿Cómo? ¿Acaso no te parece la solución ideal? Vale, entonces este juego Viene después del Del Luigi No me fastidia Es que la estrella Es simplemente caer ¿Os puedo despertar? No Oh, fíjate ¿What? Que hay algunos que no son estáticos Que no es aquí ¿Qué hay que hacer? No hay más caminos O sea, de momento ¿Y ahora qué? Chico, me falta una piña Que me deis la piña Que tenéis vosotros seguro Es que te voy a matar Que no puedo entrar sin bañador Dice Es que lo voy a matar ¿Qué? ¿Qué? Chico, me falta una piña ¿Dónde está la piña? ¿Qué? 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 ¿Qué solo se abre por un lado? ¿Cómo entro hasta ahí? Se me ha olvidado Dios Esto es horrible Vaya, es como el 8 Dios, esta estrella es para suicidarse Por favor Quiero bajar No subas de nuevo, Mario Mi paciencia ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué? Ay, mi madre Joder Joder Todo el mundo gritando La trampa es salir por una puerta A estas Aquí no hay nada Ah, esto era para esto Eh, tienes una piña ¿Dónde está la piña? Te mato Como no me des una piña A ver Ah, no Que me des la piña ¿Dónde la llevas? Madre de Dios ¿Para qué vale esto? ¿Para qué quiero yo? Yo sí sé con menos fantasmas Dime que sí Dime que sí, por favor ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, Dios santo bendito! ¡Ah! Madre mía. No es ahí, ¿eh? Para que eso sea otra moneda. Yo soy igual. Esa es en otro sitio. Es aquí. Y todo porque el tío no me quería dejar pasar sin bañador, ¿eh? Nunca olvidemos eso, ¿eh? Si algún día hay que matar a alguien... No olvidemos que todo esto ha sido porque ese tío no me quería dejar pasar por no ir al bañador. O sea, yo llego a ser ese y me desnudo delante de él y digo, déjame pasar. Si dices, lo llevo en la bolsa, me cambio dentro. Sinvergüenza. Ostras, esta está siendo la peor... La peor dimensión, ¿eh? Alguien me lo haigo. Tan, 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 tan. El regreso de la manta raya. ¿A que sí? Uy, el secreto del casino. ¿Por qué tiene que ser un secreto? No quiero que sea un secreto. Que no tiene sentido que me escondáis los soles. Que se supone que estamos en el mismo barco todos. A ver, se llama... Con todo esto solo puedo pillar cuatro... Cuatro de las... Cuatro de las estrellas. Hay como un huevo. Hay como 24 de monedas azules. Hay 240 monedas azules. Toma ya. Deja de pasar el casino. Te reviento. Este casino es más grande que el hotel. Esto está mañado. Que me da dinero. ¿Por qué no está Luigi aquí dándolo todo? ¿Esta es la primera vez que veo a traga peras que funcionan aquí? ¿Se va a estrapeado esta moneda y soltaba las monedas? Estrapeado en función con agua. Ah. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Dime que sea un sol. Dime que suelta el sol ya. Vaya, absolutamente nada. ¡Guau! Ah, o sea, este de verdad es aleatorio. ¡Qué bien! Guau, es trepidante. Paso. De verdad que hay que hacer... No me cuentes historias. En ambas, vale. No parecía que iba a haber mucho más. ¿Se me mueve el... Ah, vale. Siempre se pone el 7. Gracias. ¿Me das el sol? ¡Pero bueno! Este mundo es un horror. What the fuck? A ver. No pretenderás. Uy, parece el sonido de la... De la esta del Luigi. Sí, parece el sonido de la trapera de el Luigi. Supongo que la sacarían de aquí. ¿Qué es este juego? ¿2003 o así? Vale, tenemos un problema con eso, ¿eh? Uf, vale. Bastante bien. No. Vale. No. Vamos, hombre. Vale. No. Vale, bien. No. Qué cagada. Vale. Venga, hombre. Qué manera de inventar. Qué manera de inventar. Qué manera de inventar. Mario, apunta, por favor. Que le pareces tontísimo. Pero bueno, basta ya. Trepidante, ¿eh? Este nivel. Uf. Qué manera de... Uf. No me digan más. No se van a ir sin que yo juegue la ruleta. No me digan más. Después de esto falta la ruleta, ¿verdad? Vale. No tengo ni que mover el... Venga ya. Pero vamos a ver. ¿Pero vas en broma? La madre que me falló. O sea, me estás de... Espera, espera, espera. Dime, por favor, que no es un nivel de parkour. Dime que no es un nivel de parkour. Es que sois la vergüenza. O sea, no podéis... No os imaginéis hasta qué punto sois la vergüenza. ¿Cómo podéis ser tan lamentables? ¿En qué momento os pareció buena idea esto, tío? Buah, increíble. Y cuando ya esté hastiado de hacer todo esto, le ponemos un parkourito de estos ricos. ¿Estos qué tanto paran a gustar a los jugadores? Un parkourito. Menos mal. Al menos, y fíjate que este parece fácil. Si no, voy a por este cubo que va a ser el horror. Sí, este cubo va a ser el horror. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Uf, qué bendita suerte. Uf, pa, 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 pa. Me muero. Oh, no. No me creo yo tampoco mi suerte. O sea, ahí sí que ha sido suerte. Cien por cien. Otro de estos. Dios. Bendito becario que hizo esto, eh. El rodillo este fantasioso. ¡Oh, Dios! No. Basta ya. No quiero. No quiero. No, no, no quiero. No quiero. Pero no quiero. ¡Ah! ¿Entre esto y perseguir a Mario Oscuro? No sé qué es peor. ¿Eso de ahí es? Ah, pues sí. Se veía la pinza. Pues vaya. Uf, entre esto y perseguir a Mario Oscuro, eh. No sé yo, no sé yo. Voy a ir a por él, porque... Total. Vale. Eh... Bueno. El reboot espera bajo. Ja, ja, ja. Ah. El que faltaba. Casi prefería la mantarraya, fíjate. Hay momentos que este juego me hace querer jugar a The Witcher y eso es bastante horrible. Tú, ¿qué pasa ahora contigo? Sois la desgracia. O sea, ¿os tengo que ayudar y luego cuando realmente simplemente podréis darme el sol? No, 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 no. ¿De dónde vienen los ruidos? Lo habéis dicho de abajo. Ah, vale. O sea, abajo una vez entremos en el casino. No me digan más. Tengo que volver a hacerlo todo. No. 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 Los primeros bugs que veo que se mueren con disparo, ¿eh? Eso es falso. ¿Ya? ¿Ya están todos? ¿Ya están todos, no? Ah, no. Queda uno. ¿Ya? ¿Ya están todos, no? Increíble. Hostia. Si viene la boss fight, ¿eh? ¿Quién le ha grabado esta risa? Dios. ¿Qué le pasa? 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 Se diría que no basta con tirarle fruta. Tienes que hacer algo más. Introducirla en su dieta equilibrada. ¡Au! ¡Au! ¡Ah, mira! ¡Wait, what? De verdad me gustaría saber qué tengo que hacer. Yo no lo he pillado, tío. ¡Gracias! Hay un problema, es que ha soltado dos con fuego que no sé cómo se matan. Tío, no lo entiendo. ¿Hacer esto libera a los bichos esos? No. ¿Para qué vale? Aparte de para nada. No lo pillo. Solo han salido los bichitos, eso es una vez. Ah, bien, perfecto, bien, no voy a volver. Hombre, horror de combate tú. Si puedo ahorrármelo, al menos por un rato. Como total no he aprendido nada de ese combate, no hace falta entrenarlo. Probablemente este me abra paso al último nivel, pero no sé cuál es. Ah, vale, iba a ser eso. Tengo el cacharro este, puedo atravesar puertas. No, pero bueno. Pero bueno. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Madre oscuro debería tener un tercio de la vida. Cambiar mi mente. Oye. 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 Tí. Tí. ¡De verdad! Demią. Mario se queda en el suelo media hora. ¡Ostras! El alcalde. ¿Este juego al final es de una perecita? Pero bueno, basta ya. Pero bueno, basta ya. Pero estábamos de broma. Junín. No existe Mario oscuro en ese punto. Estoy loco, ¿verdad? Le estoy dando. Me estoy empezando a cansar. ¡Oye! ¡Oye! ¡No, eh! Vale, si se ha bugueado. De verdad. Puta casa, hombre, ya. ¡Oh, Dios! Ah, vale. Fíjate, no es un espacio libre. Vale. Esta es la siguiente. Ah, vale. Bueno. ¡Ostras! ¡Qué divertido hacer esto! Vale. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Ostras! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese salto se puede hacer? A ver, es que si pudiera estar centrado no haría falta ni que ni que movieras el gatillo izquierdo pero claro, es imposible estar centrado del todo Incluso ahora estoy como un poco a la izquierda derecha ¿Qué me estás contando? No podíais dar menos asco No podíais hacerlo más asqueroso Hacéis que siga recto ¡Qué buenísima esa! Que Mario siga recto y que una vez que llegue tenga que encima calcular para llegar hasta Madre de Dios ¡Qué buenísima esa! Me he hecho daño ¡Uf! Dios Menos mal Al rosa Pero esto suena una estrella entonces Un sol ¡Qué pesado eres! No eres pesado Nunca te lo han dicho Bueno, ahora esto está aquí De hecho, ahora en teoría eso monedas azules o secretas Están como por ahí Buenísimo Buenísimo Pero bueno, no es mi problema Vamos a pillar al Mario porque imagino A lo mejor simplemente necesito todos los props estos y entonces ya me me abre el nivel final Ah, es que tengo llevo 40 o sea en comparación a otras veces otros juegos no tengo suficientes como para llegar al final pero claro si cuentas que 16 de esas son de son de aquí de Ciudad del Fino y y perdón, lo siento y que otras tantas son de de las monedas azules que no tengo ninguna podría tener un montón pero no tengo ninguna oye, ¿dónde está el Mario oscuro? Ay ¿dónde antes? El mismo sitio de mierda Pero bueno, ¿dónde vas? ¿dónde vas al baricoque? Vale, parece que no eres muy listo What? What? ¡Qué mentira! ¡Qué engañiza! ¡Qué manera de engañar! Para que vayas a por él y te pegue Eso es un engañabobos en toda regla Es que a veces no le das con el agua ¿eh? Míralo ¿no le apetece que le des? No existe el agua ahora No existe el agua Estoy tonto o no le estoy dando con el agua Mira, ¿no le da? O es que la última se la tienes que ir corriendo Parece que la última se la tienes que ir corriendo Ah, vale esto es ahí para arriba ¿Para qué quiero yo esto? ¿Puedo llegar con esto hasta ahí? Ah, pues no Pues sí, sí creo que sí ¡Dani! ¿En serio? Aquí no funciona La medida es que eso puedes tener dos de estas Adiós Me lo sabía ¿No se limpia? No se limpia Era por simple cantidad de tiempo Que imagino que hay que limpiar el sol gigante En serio Es meterle aquí abajo ¿A que no es por aquí? Probablemente no Me estoy alejando No va a ser por aquí Me salgo Eh, esa va a ser Ah, vale Le dirá ¿Qué tal? Bien Ahí andamos Ahora tengo un sol ¡Uf! ¿Vuelve a aparecer el otro? ¿El Mario Oscuro? No, ¿verdad? Imagino que no Pues... A ver Esta campana también estaba sucia Avienta de un espiral Es más de 24 de una estrella ¿No? ¿No? ¿Cómo se hace eso? No sé hacer eso No voy a hacer eso Vaya Pero será con lo del conejo ¿No? Bueno Engañando al juego De muchas maneras Para poder atravesar Pero bueno En serio ¿Qué hay arriba? ¿Cómo se están sin vergüenza? ¿Cómo se entrará ahí? De 16 entonces Que no me interesan los Spirrans No, Spirrans Para quien sepa hacerlo Yo no sé hacerlo Ni me interesa De 70 No, esta negociación No va a ningún lado De 120 No me ha pasado El Mario 64 original Me ha pasado la versión De DS De 150 estrellas Pero el original No me lo he pasado Pero como muchos otros A ver De cero pues ¿Se puede? Se puede, ¿no? Eh... No, no sé Tío Eh... ¿Cuántas estrellas Hacen falta Hasta que el juego diga Vale, puedes ir al final Unas cuantas más Supongo O sea, me falta un mundo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Me falta un mundo Falta el último Me faltan Tres del parque Mamma mía Tres de la playa Paradiso Y... 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 Y luego En la zona final Pero no sé cómo ir a la zona No sé dónde está la zona final A lo mejor puedo ir Ahora que tengo el cacharro este Pero no sé cómo No sé si luego no me dicen nada ¡Ah! No, no quiero hacer esta ¿Cómo se mata este bicho? No, calla, calla Que no, no Me cuentes tu vida Diesel ¿De qué me suena? Diesel ¿De qué me suenas? ¿Del rol? ¿He jugado rol contigo En algún momento? Lo pregunto de verdad No lo sé Me suena un montón Vale, puede ir directamente Diesel Me suena del rol Pero no sé qué decir Nos sigues desde el 8 de febrero ¿Qué pasó el 8 de febrero? Ay Van fumados estos bus Te voy a tirar agua para que gire la ruleta Vale, sí ¿Pero qué hago con la fruta? ¿Con una piña? Las piñas pinchan Vaya, esa no Bueno, no sé qué quieres que haga Quack ¿Qué? 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 No lo entiendo, tío. Me imagino que tengo que detener Las tres mierdas, pero no sé O sea, no, no, no Gracias Pero no veo realmente pa' qué Esto no hace nada La única vez que he estado mínimamente cerca de dañarlo Joder, hinchabal Mira, bombas Puede ser Podría ser esto si no hubiera aqua Aquí también, ¿sabes? Madre del amor hermoso Qué bendito asco Que no se muere el agua Al final se van a nadar por culo Fruta ¿Qué hago? Es que no Vale, lo voy a mirar El rey boot espera abajo Así se llama Hombre, es que por favor Con esto puzzle A mí no me puedes venir Este espera abajo ¿Son el padre y el hijo? Probablemente sí Venga, a ver cómo se lo gestiona ¿Qué haces? Hay otra Ahora le tienes que Quedar en la lengua Creo, si me acuerdo Lo sabe Lo sabe Mola porque De que ser su hermano El chaval está todo el rato Pero que eres tonto Que no se hace así Que no se hace así Y el otro controla El niño controla un montón Ahora le tienes que Quedar en la cara Con la fruta ¡Eh! ¡Picarte, picarte! ¡No, no, no! ¡Picarte! ¡En la tindilla! ¡Ah! ¿Ves, José? Ya está Muy fácil ¿Ya está? ¿Le metes con la fruta Y ya está? A ver ¿Cómo lo matan? ¿Lo matan así? ¿De verdad? Ah, vale Luego le metes con un frutazo Vale Uff Curioso No se me haya ocurrido Pero vale No hay picante ya, ¿no? Ah, sí Fíjate Ah, desaparecido Quizá la enorme lengua Tendría que haberme dado la pista Joder, imperfecto Buah, qué tremendo coñazo De verdad La verdad Es para un aracuax Vale, ok Gracias Gracias Para ti Para ti Uy No puedes No puedes No puedes Pues es original La pelea Mejor que la del 64 ¿Qué me ha sacado? Monedas Venga, va Venga, va Venga, va Bastante ridículo Que lo haya tenido que mirar Pero oye Culpa mía Que poca paciencia tengo ya Con los videojuegos Con algunas tonterías Que tienen a veces Tengo que intentar Mejorar Ese rage Controlar Ahí vamos 45 Mmm ¿Puedo? Intentar Voy a intentar Limpiar el Limpiar el sol, tío ¿Llego? Teoría es que atrás Debería ser capaz De llegar Porque de aquí Podemos ir ahí Y de aquí arriba Llegamos a ¿Es el último nivel? Toma Eh Ah, no vale No Uh, toma Justísimo Desde la caja llego Vamos a la caja Ah, pues no Claro Porque no está tan No está tan cerca A ver Un último intento Bueno, si no Es de aquí Ah, vale Pero caes Te vas a poder saltar Desde el agua No tiene sentido Que no Seguro que no puedo, tío ¿Ves? ¿Ves? Perfecto Ahí arriba Júlin Imagínate que está justo en el centro Perfecto Perfecto ¿Qué hora llevamos? Son casi las 7 Creo que lo voy a dejar aquí Porque ya sabemos dónde está el último mundo Y no debe quedar mucho el juego Seguramente en el siguiente lo terminemos Así por encima Vale, pues no vamos a dejar aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito